Si seguimos bailando, con organización, X y la palma más arriba Mi vieja en el barrio siempre decía, mi hijo será el orgullo de la familia Con el correr de tiempo me sé atorrante, no nací para el estudio menos laburante Si a mí me gustan las mujeres, y a mí me gusta el vino Y a los boliches estaré en la cancha todos los domingos Vieja, soy una atorrante, mujeriego, vago, loco, soy un delirante Vieja, no te hagas problema, de esta vida yo aprendí que nada se lleva Música Mi vieja en el barrio siempre decía, mi hijo será el orgullo de la familia Con el correr de tiempo me sé atorrante, no nací para el estudio menos laburante Si a mí me gustan las mujeres, y a mí me gusta el vino Ir a los boliches estaré en la cancha todos los domingos Vieja, soy una atorrante, mujeriego, vago, loco, soy un delirante Vieja, no te hagas problema, de esta vida yo aprendí que nada se lleva Música 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 Música